Porque la leyenda debe continuar Tú no me verás jamás llorando por tu amor Has hecho de mí todo lo que has querido No voy a caer por ti, jamás voy a llorar Tengo tinita para seguir viviendo Yo seguiré, yo seguiré Sigo de pie y bailando con más alegría Yo seguiré, yo seguiré Sigo de pie y cantando con más alegría Willy Sí, sí, sí No, no, no Tú no me verás jamás llorando por tu amor Has hecho de mí todo lo que has querido No voy a caer por ti, jamás voy a llorar Tengo tinita para seguir viviendo Yo seguiré, yo seguiré Yo seguiré, sigo de pie y bailando con más alegría Yo seguiré, yo seguiré Yo seguiré, sigo de pie y cantando con más alegría Yo seguiré, sigo de pie y cantando con más alegría Yo seguiré, sigo de pie y cantando con más alegría Yo seguiré, sigo de pie y cantando con más alegría Yo seguiré, sigo de pie y cantando con más alegría Gracias por ver el video